Muchas gracias. Con la estrategia Construyendo Seguridad, llegaron 20 mujeres policías integrantes del Escuadrón Operaciones Rurales a la ciudad de Valledupar, con el fin de reforzar la seguridad en la zona rural de la ciudad. El almacén Década de la ciudad de Tuluá recibió el premio Héroes de la Energía por parte de la ministra de Minas y Energía, por ser la primera empresa en Colombia en implementar el uso de paneles solares. Con una minga comunitaria se realizó una jornada de reforestación para conservar el Parque Nacional Natural Farallones en Cali. En esa jornada se sembraron 100 árboles de especies nativas. La policía capturó dos personas indicadas por narcotráfico en el área metropolitana de Pereira. Uno de ellos era solicitado con circular roja. El comandante de la Policía Metropolitana de Pasto presentó el balance de seguridad de los últimos meses, donde se evidenció la disminución de inseguridad en la ciudad. Nos trasladamos al Caribe colombiano para continuar con el bloque informativo de Channel Plus. La policía- a la policía metropolitana de Triàrie.